Viviana, muchas gracias. Y cuatro municipios de Colombia se encuentran libres de sospechas de minas antipersona. En un evento organizado por la Universidad Nacional de Colombia, la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersona anunció que la labor de desminado humanitario avanza en el país, pero que se requieren de nuevas herramientas tecnológicas. San Carlos y San Francisco en el departamento de Antioquia, El Dorado en el departamento del Meta y San Brano en Bolívar son los primeros cuatro municipios de Colombia totalmente libres de minas antipersona. Así lo anunció el Director de la Acción Integral contra las Minas, General Rafael Colón, quien está al frente del desminado humanitario. La capacidad que tiene el país es mayor. Por supuesto que en un proceso de maduración de los acuerdos lo que esperamos es poder intervenir en mucho más territorios. Tenemos posibilidades en parques nacionales, en consejos comunitarios, apoyar a la unidad de restitución de tierras que tiene más de 40 mil predios sin entregar y que necesita que se liberen de sospecha de minas. Hay política pública que se tiene que implementar en lugares donde hay minas hoy día. Entonces las posibilidades que tenemos son enormes para poder contribuir a que nuestro gobierno llegue a esos territorios donde hay minas. Sin embargo, el desminado humanitario avanza con grandes dificultades. La topografía del territorio nacional y la elaboración artesanal de estos artefactos hace más complejo el proceso. Razón por la que hoy académicos presentaron propuestas tecnológicas que podrían agilizar y garantizar la calidad de la labor de desminado. Esperamos que con nuestras tecnologías nosotros podamos determinar cuál es la edad que tiene una mina antipersona construida de manera artesanal. En cuánto tiempo podríamos nosotros lograr descontaminar la mayor cantidad de los territorios y cuánto le cuesta al país hacer el desminado humanitario para dejar su territorio libre de minas. La primera parte es la topografía colombiana. La topografía colombiana es muy difícil y son territorios en los cuales viven personas. Son territorios en los cuales en algunas ocasiones las minas son plantadas para proteger territorios por minería legal o por cultivos ilícitos y muy cerca de esos territorios viven actores civiles. Viven personas, niños, familias colombianos que conviven diariamente con ese problema. Entonces la intervención de esas áreas geográficamente es muy difícil. No es suficiente con intervenir la tierra y levantarla. Se necesita un proceso de restauración de la tierra. Hasta el momento existen dos millones de metros cuadrados liberados de forma manual y mecánica en toda Colombia y la destrucción de 1.500 artefactos, logros importantes por la reducción de víctimas y la posibilidad de avanzar en otras zonas de gran contaminación de minas en el país.